Rafael López Aliaga, alcalde de Lima Metropolitana, remetió en contra de Vladimir Serrón por tratar de dárselas de paladín de la honestidad a través de las redes sociales. En su cuenta de Twitter, el burgomaestre limeño señaló al líder comunista de Perú Libre como clasista y le recordó la sentencia en su contra por el delito de colusión cuando era gobernador de Junín. Delincuente sentenciado por incrementar su propiedad privada y que cena con clasismo en restaurante Costanera 700. ¿Tiene la frescura de dar clases de honestidad? Con propiedad privada financió al corrupto régimen de Castillo para destrozar al pueblo y ser Cuba o Venezuela, tuiteó López Aliaga. Como era de esperarse, Serrón no se quedó callado y le respondió de manera sarcástica el alcalde limeño. Este porqui, el alcalde de los cerdos, escribió en respuesta a la publicación de Rafael López Aliaga.